Dame tu cosita, haz, haz, dame tu cosita, haz, ay, dame tu cosita, haz, haz, dame tu cosita, haz, ay, dame tu cosita, haz, haz, dame tu cosita, 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 Mamacita, mamacita, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la Crip